Un aspecto importante que debe trabajarse con este tema del transporte de carga es lo que tiene que ver con la seguridad vial. Porque los accidentes más aparatosos que vemos son los que involucran un vehículo de transporte de carga. Ahora, cuando vemos las estadísticas, pudiéramos confundirnos porque vemos que más del 80% de las muertes son peatones y motociclistas y cuando vemos las muertes asociadas al transporte de carga, vemos solo un 4%. Pero el problema es cómo tú consigna las muertes. Porque si tú tienes una colisión entre una motocicleta donde habían cuatro pasajeros y un camión que había un solo pasajero y mueren los cinco, tú le vas a poner una muerte al transporte de carga y le vas a poner cuatro muertes al transporte de motocicleta. ¿Me explico? Pero no tenemos la manera de poder enlazar hasta ahora cuántas del total de más de 3.000 muertes al año que tenemos, cuáles están relacionadas a colisiones con el transporte de carga. Así que yo creo que hay un reto importante, pero actualmente se está utilizando tecnología para poder monitorear. Hay un centro de control en el Intran para poder ver en tiempo real a estos vehículos de transporte de carga y por ahí tú puedes fiscalizar con tecnología que es mucho más fácil que tú tienes gente de tránsito en las calles y en la carretera. Gracias.